Muy buenas tardes queridos amigos, una vez más nos encontramos a través de la pantalla de Norte 18 Productora y esta vez con un Magazine Cultura Más para mostrarles y hablarles de nuestra querida Catamarca y nuestro departamento. Estoy en un lugar para mí que es muy importante, significa muchísimo, acá he nacido, aquí nací, aquí crecí, aquí jugué en esta hermosa plaza y he sido parte también de esta iglesia maravillosa que tenemos a la espalda. Hemos sido parte del coro junto a mi padre y mi familia. Acá en la esquina de mi casa, la casa natal, la casa paterna y me siento feliz de estar en la pasodeta del niño que es acá en Villa Dolores. Hoy el profesor Vera, Mario Daniel Vera, nuestro querido profesor quien nos acompaña y nos acompañará si él lo desea así, lo permite así durante todo el trayecto de Magazine Cultura TV porque realmente su saber, su sapiencia, nos enriquece el programa. Hoy nos habla de la topolimia de Valleviejo que es muy importante saber el significado de cada departamento que tenemos nosotros aquí en Valleviejo. Así que Nelson está junto a él y acá le presentamos hoy miércoles en este Magans y Cultura TV por intermedio de Norte 18 productora nuestra topolimia de aquí de este querido Valleviejo. Buenas tardes mis queridos amigos y como dice Nelson, estamos acá en un lugar emblemático porque seguimos recogiendo el departamento Valleviejo, seguimos conociendo su historia y hoy queremos hablar de la topolimia de Valleviejo y como siempre tenemos a una persona indicada para ratificar los dichos de esta historia como es el profesor Mario Daniel Vera. Buenas tardes profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes querido Nelson y buenas tardes a todos los amigos de Magazine Cultura TV. Es un placer tenerlo profesor como siempre. Hemos estado en el Magazine pasado recorriendo este Valleviejo y hemos hablado de lo que eran los tres puentes. Hoy queremos hablar de Valleviejo en sí. Queremos hablar de la topolimia de Valleviejo. Es así profesor. Y la primera pregunta y para que la audiencia, la gente que sigue a Magazine Cultura TV y a Norte 18 productora cada miércoles sepa, ¿por qué el nombre Valleviejo? Muy buena pregunta Nelson. Primeramente te cuento que la topolimia es una disciplina, es una rama de la olomástica que se dedica a investigar el origen de los nombres propios de un lugar. En este caso, bueno, vamos a hablar de Valleviejo, de sus pueblos, de sus parajes, de sus ciudades, de sus cerros, de sus ríos. ¿Qué significa cada uno de esos nombres? Aunque parezca mentira, Nelson, hay muchos argentinos que no saben por qué nuestro país se llama Argentina. Bueno, viene de esta tierra de la plata, ¿no es cierto? Por eso Argentina. Hay muchos catamarqueños que desconocen por qué Catamarca se llama Catamarca. Exactamente. Y viene de esa palabra quichua, fortaleza en la falda, en la falda de la montaña, eso es Catamarca. Y seguramente hay muchos chacareros, muchos habitantes y nativos de Valleviejo que no saben por qué Valleviejo se llama Valleviejo. Valleviejo. Esto debemos remontarnos 90 años antes de la fundación de la ciudad capital, o sea, lo que hoy es la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 90 años antes, acá ya desde Pomancillo hasta Sumalao, existía la población del Valle, una población muy pujante. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar estratégico. Era el paso obligado entre la ciudad de San Miguel de Tucumán y la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Y este valle, que se había convertido en un vergel productivo, porque acá convivían más o menos en paz los españoles con las comunidades nativas. Acá estaban las primeras familias de españoles que, como te digo, ya tenían sus casas, sus haciendas, sus sembradíos, sus viñedos, sus algodonales, hasta que se funda la nueva ciudad allá en 1683. Pero estos vecinos van a recibir terrenos en la nueva ciudad, pero como acá estaban muy cómodos, entonces no querían trasladarse a la nueva ciudad. Hizo falta una orden del Jai español obligándolos, amenazándolos que iban a perder los terrenos si no pasaban a ocupar. Entonces, en 1695, ya los chacareros, algunos de acá, del Valle Viejo, con el otro departamento allá de que tenemos vecinos de Tierra Blanca, hoy se llama Fraño Martesquiu, en 1695 pasan a la nueva ciudad, se llevan la imagen de la Valle que hemos hablado, ¿te acuerdas allá en la ermita? Entonces, ya en el siglo XVII, se empieza a formar la nueva ciudad, y ese pasó a ser el Valle Nuevo, y nosotros, del río para acá, quedamos como Valle Viejo. Valle Viejo. Entonces, esa es la historia del porqué, se llama Valle Viejo. Exactamente. Por una orden del Jai, como decía el querido profesor, a partir del año 1695, Valle Viejo empieza a ser Valle Viejo porque ya había un valle nuevo. Un valle nuevo. Exactamente. Profesor, usted había hablado, estaba diciéndonos recién, nos contaba, que acá había una convivencia entre nativos con españoles, ¿no? Bueno, este, ¿me podría decir el origen de los nombres que hay en los distintos distritos, digamos, de Valle Viejo? ¿Y por qué el nombre, digamos, los nombres, digamos, nativos o aborígenes que lleva? Exactamente, sí. En nuestra toponimia hay prácticamente tres estratos, digamos, tres niveles, tres momentos. Naturalmente, el más antiguo es el estrato indígena, este, que tienen muchos de nuestros pueblos, conservan nombres de las antiguas comunidades. Después tenemos los híbridos y después, finalmente, vamos a ver los nombres españoles. Quizás el más conocido, Guaycama. Guaycama son dos palabras quichuas que significan hacia la quebrada. Hacia la quebrada. Hacia la quebrada. Tenemos también Autigasta. Autigasta se llamaba antes, lo que hoy es Portezuelo, Guaycama y Santa Cruz. Gasta es esa partícula que significa pueblo. Y en este caso, Auti es de la hambruna, porque era antiguas un poco pobre, ¿no? Tenemos también Antapoca. Antapoca viene de Anta, que es un tapir, o sea, una especie de ciervo de gacela. Y Poca viene de Pucca, que es colorado. O sea, tapir colorado, Antapoca. Tenemos Polcos, que Polco, bueno, era el nombre de una fortaleza, de un estero. Lo que nosotros conocemos como, bueno, las fortalezas indígenas de Polco. También Yocan, posiblemente Yocan sea el nombre de un cacique. Otro lugar emblemático indígena nuestro de Valleviejo, Sumalao. Sumalao. Sí, hay una pequeña deformación ahí, porque Sumalao viene de Sumaj. Sumaj es hermoso. Hermoso. Y esa partícula Au, que es cacán, significa lugar. Entonces Sumalao significa lugar hermoso. Hermoso. También tenemos motimo, lo que se llamaba el antiguo San Isidro. Motimo significa lugar cercano al río. Lugar cercano al río. Y San Isidro, nuestro departamento, a veces era departamental. Esos son nuestros topónimos indígenas, los más antiguos, ¿no? Los más antiguos. Y que por suerte han conservado, ¿no es cierto? Todavía resuenan a nuestros oídos ese cacán, ese quichua tan hermoso, ¿no? De nuestros ancestros. Claro, que por ahí se los sigue utilizando un poco, pero no tanto, ¿no? Bueno, que eso va a ser otro tema de Magazine Cultura TV, el tema de la lengua catamarqueña. Tengo entendido, profesor, de que los españoles no se quisieron quedar atrás con los nombres de nuestros distritos de Valle Viejo. Y hay nombres españoles, ¿no? Sí, 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 hay muchos nombres españoles. Tenemos ahí un pequeño periodo de los nombres híbridos. Por ejemplo, ¿qué sería un híbrido? Que tiene una partícula español con un nombre indígena. Las chacras, por ejemplo. Las chacras es un artículo las español y chacras es una parcela cultivada, un nombre indígena. Río Paclín, río es un río español y Paclín, un vocablo indígena. La Cuesta de Zanca, por ejemplo. La Cuesta de Zanca es cuesta español y Zanca indígena. También tenemos otros nombres, a ver, en el caso de Pozo el Mistol. Pozo el Mistol. Pozo, obviamente, es un bajo español y el mistol es el fruto característico que tiene un nombre indígena. Y ya llegando a los topónimos españoles, hay muchísimo. Primer momento, tenemos los nombres de los santos. Nosotros sabemos que los españoles, con una impronta muy religiosa, en cada distrito, en cada pueblito, en el paraje más antiguo, más lejano, han construido sus iglesias. Y pusieron un santo patrono en cada una de esas iglesias. Y bueno, generalmente los pueblos han ido cambiando luego ese nombre indígena por el nombre de los santos patronos. Caso de Motimo, actual San Isidro, porque San Isidro Labrador es el patrono. Tenemos el mismo caso también de Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. Voy a leer para no olvidarme de ninguno, porque esto es muy interesante. Tenemos también muchos topónimos que deben su nombre a los elementos del paisaje, a las condiciones geográficas o a las costumbres regionales. Entre ellas podemos nombrar agua colorada, tres puentes, el bañado, el lindero, el portezuelo. ¿O qué es un portezuelo? Es una portezuela. O sea, una pequeña puerta en el cerro. De ahí viene Portezuelo, ese hermoso lugar. Las esquinas, Río del Valle, el Puente Alto, que divide Valle Viejo con Fray Mamerto Esquiu, la Punta del Asfalto, los Tres Cerros, la Aguada y los Bajos. Tenemos nombres de lugar. También abundan los topónimos originados en fotonímicos, es decir, en nombre de arbustos, nombre de plantas. Entre ellos podemos nombrar los eucalitos, acá en Santa Rosa, el Tala, la Higuerita, los Arbolitos, el Valle de los Pinos, que es un valle nuevo, pero bueno. Otros nombres de pueblos y lugares tienen su origen en zoonímicos, o sea, que están basados en nombres de animales. La Curva del Coyullo. La Curva del Coyullo está conocida acá en Valle Viejo. O también los zorritos. Otros se refieren a construcciones o explotaciones comerciales o industriales. Entre ellas podemos nombrar la Sala, Sumalao, el Puesto de los Molinos, Las Tejas, Pocito, Valle de los Tabacaleros, la Sala también. Y otros nombres, como tenemos el nombre de tipo religioso, San Isidro, Santa Cruz, Santa Rosa, Arroyo El Salvador, Oreatoro de los Acuña, La Ermita. Y también hay muchos nombres que tienen el nombre de sus propietarios. Por ahí grandes extensiones de tierra, muchas fincas que fueron parcelándose y vendiéndose. Entonces tienen el nombre de Loteo Revelato, en fin, otros nombres. Loteo Don Félix. Exactamente, Loteo Don Félix. Bueno, acá estamos justamente en Villa Dolores, la Virgen de las Mercedes de los Dolores. Ese es el nombre correcto. Esa iglesia, ¿qué año es? ¿1800? En 1847. En 1847, una iglesia emblemática porque yo siempre, esta iglesia, ¿sabes que Fray Manorto Esquí era muy amigo de Joaquín Acuña y de sus hermanos que eran sacerdotes? Entonces, un sacerdote de los Acuña fue el que construyó esta iglesia en 1847 y también, me imagino ahí a Fray Manorto Esquí va andando. Y de ahí viene Villa Dolores por la Virgen de las Mercedes de los Dolores. Por la Virgen de las Mercedes de los Dolores. Y justamente le cuento a la gente que estamos en la placita de Villa Dolores, que posiblemente sea Plaza Virgen de Mercedes de los Dolores. Y atrás tenemos la iglesia que data de una construcción del año 1847. Hermosa la historia, hermosa la toponimia, lo que hemos conocido hoy con el profesor Mario Daniel Vera, el origen de cada uno de los nombres de los distritos del departamento Valleviejo. Y justamente como decía él, la función, se habrán caminado Fray Manorto Esquí con Joaquín Acuña por estos lugares. Y justamente la calle que cruza al frente de nosotros es la calle Joaquín Acuña, por donde el profesor Mario Vera nos contaba en el magazine anterior, cuando hablábamos de Tres Puentes, que por ahí pasaba el tranvía, ¿no es cierto? Entonces la calle Joaquín Acuña, justo al frente de la placita de Villa Dolores. Hemos estado y hemos pasado una jornada espectacular con el profesor Mario Daniel Vera. Hemos conocido nuevamente una parte muy importante de nuestro queridísimo Valleviejo. Y como siempre agradecemos, profesor, junto a Norte 18 Productora, su grata presencia. Muchas gracias Nelson, muchas gracias a Vagans y Cultura TV. Y la toponimia es tan linda, es tan apasionante, porque los lugareños, como también sobre todo los turistas, los turistas tienen fascinación por conocer el significado del nombre del lugar que visitan. Entonces nosotros los chacareros, nosotros en Valleviejo debemos saber bien qué significa nuestro pueblo, para poder informar a los turistas, como también a nuestros hijos, de estos tan hermosos, que es la toponimia del departamento Valleviejo. Valleviejo, exactamente así, como dice el profesor Mario Vera. Según el nombre, puede ser el lugar por un nombre religioso, según el trabajo, como en el caso del barrio Tabacalero, como decíamos, o por una persona que haya donado los terrenos, como Loteo Revelato, Loteo Don Félix, y así, millones de lugares, igual que los nombres indígenas o, perdón, nativos o aborígenes, como bien se dice hoy en día, y su combinación en el nombre español y nativo, ¿no es cierto?, en cada uno de los nombres. Ha sido una jornada espectacular, mis queridos amigos, junto al profesor Mario Daniel Vera, y los invito a que sigamos Magazine Cultura TV desde Estudios con Nelson y Nelson Villana. ¡Gracias!